Uno de los temas más controvertidos a lo largo de la historia ha sido el uso de sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro y otros sistemas del organismo. Se sabe que este acto es tan antiguo como la humanidad misma, de hecho, los primeros casos documentados datan del año 3000 a.C., cuando el hombre comenzó a descubrir las propiedades de algunos elementos y opiáceos de esa época, desde las hojas de coca consumidas por algunos norteamericanos, hasta el cáñamo que se encontraba en Asia y el peyote propio del territorio de las civilizaciones mayas. ¿Sabías que el ser humano no es el único en consumir estimulantes? Sin embargo, es el único que conoce las consecuencias que puede traer el consumo excesivo o desmedido a largo plazo. En el reino animal, existen muchas especies que consumen, ya sea de forma intencionada o no, estimulantes que alteran su estado y su comportamiento. ¿Pero por qué lo hacen? Sabemos que el comportamiento de casi todas las especies se rige basándose en la supervivencia y estar en un estado donde el animal es vulnerable es contrario a estas leyes estipuladas por su genética. Algunos investigadores aseguran que el consumo repentino o periódico puede deberse a diversos motivos, desde medicinales, reflexivos, competitivos y, claro, como no podía faltar, experimentación de sensaciones fuertes. Esto se deriva luego de observar que algunos animales buscan las plantas o sustancias de forma consciente y repetida después de experimentarlas por primera vez. Sin embargo, no todos los animales responden de la misma manera, ya que algunos pueden experimentar un estado de miedo que los aleja rotundamente de volver a pasar por esa experiencia. Un claro ejemplo lo tenemos con los gatos y la népeta cataría, más conocida como hierba gatuna. Esta hierba natural, originaria de Europa, provoca un comportamiento juguetón en los gatos, llevándolos desde una conducta similar a cuando cazan, hasta rodar sobre sí mismos y emitir sonidos propios del estado de celo. Sin embargo, no todos los felinos reaccionan de la misma manera, y aproximadamente un tercio de ellos incluso pueden presentar rechazo. Esta variación en la respuesta de un gato a otro probablemente se deba a factores ambientales, genéticos y sexuales, ya que atrae principalmente a las hembras, pero también a los machos castrados. Un nuevo estudio publicado en la revista Science, sugiere que tiene un efecto similar al de la morfina y la cocaína en las personas, afectando el sistema opioide de los gatos. Con respecto a esto último, seguramente te estás preguntando, ¿es perjudicial para un gato exponerse a esta planta? Bueno, la verdad es que puede ser beneficiosa para purificar el sistema digestivo y contiene nepetalactona, un terpeno que actúa como sustituto de las feromonas sexuales felinas, lo que podría explicar por qué las hembras son mayormente atraídas. Sin embargo, también es importante recordar que la exposición excesiva puede causar irritación en el animal, por lo que siempre se recomienda medir la dosis adecuadamente. Además, no causa dependencia ni adicción. Hasta ahora, no se conoce a ciencias ciertas y su efecto impacta solo a los gatos, pero se ha observado que otros felinos como los leones, pueden responder de manera similar. Sin embargo, no es la única planta que puede causar un efecto alucinógeno en los gatos. El tomillo de gato puede actuar como una especie de afrodisíaco natural, aumentando la potencia del macho y provocando un comportamiento juguetón en la hembra. Por otro lado, la planta matatabi puede sumir al gato en un estado de profunda relajación y contemplación estática. Aunque no es muy común entre los gatos, siendo los gatos japoneses los que parecen mostrar una mayor predilección. Como mencionamos, algunos animales lo hacen por motivos medicinales y competitivos. Por ejemplo, los mandriles utilizan una planta llamada iboga justo antes de un combate. Se sabe que esto puede ayudarles a aumentar su energía y desinhibir los mecanismos de dolor, todo esto para tener mayores oportunidades de salir victoriosos y evitar el dolor de los golpes y mordiscos. Por otro lado, están los búfalos. Si bien esto no ha sido observado de manera frecuente, se sabe que consumir plantas alucinógenas puede causar un estado de tranquilidad en estos imponentes animales. Cuando los estadounidenses bombardearon Vietnam en los años 60, los búfalos de agua se vieron obligados a abandonar sus áreas habituales en medio del conflicto. Para enfrentar esta situación y sobrevivir, tuvieron que consumir amapolas, que no son de su agrado en cuanto al sabor. A pesar de ello, lo hicieron porque estas flores segregan una serie de compuestos que al ser ingeridos pueden llegar a calmar a los animales en circunstancias traumatizantes como aquella. En cuanto a las rarezas, seguramente has escuchado el dicho, estás como una cabra, que, en términos simplistas, se usa para indicar que la persona se porta de un modo raro o extravagante. Todo esto, seguramente viene del comportamiento peculiar de las cabras, una o si no la más viciosa de todos los animales. Se dice que ha sido gracias a estos animales que el ser humano ha descubierto numerosas sustancias que luego han sido consumidas y probadas por el hombre. Es el caso, por ejemplo del café. Varios cuentos populares explican cómo los humanos, tras observar el comportamiento extraño y frenético de las cabras que habían comido las vallas de café, se decidieron a probarlas. Incluso el descubrimiento del frijol de mezcal, que induce alucinaciones similares a las del peyote, fue impulsado por la curiosidad provocada por el comportamiento peculiar de las cabras que lo consumían. Otros animales optan por algo más ligero, el alcohol natural. Se conoce el apego y el gusto que animales como monos y elefantes tienen por el fruto de la marula, ya que los sumerge en un estado de embriaguez, llevándolos a tener comportamientos peculiares, a veces divertidos, y otras peligrosos para los habitantes de las regiones aledañas y otros animales. Además, se sabe que algunos elefantes consumen este fruto cuando están sometidos a situaciones de mucho estrés, lo que concuerda con el uso para alcanzar la calma y evitar situaciones traumáticas. Asimismo, al igual que las cabras, este comportamiento permitió que los habitantes y las personas descubrieran ese árbol, con el cual las poblaciones locales producen el vino de la sabana y otras bebidas. Si este video te pareció interesante, estoy seguro de que disfrutarás del siguiente titulado, Este animal es considerado un demonio, donde conocerás a una de las criaturas más sorprendentes y misteriosas de Madagascar, el fosa. No te lo pierdas. No te lo pierdas.